Elisa y yo algo, y ahora vamos a la música mágica para que se calmen. Oye, 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 oye Elisa, oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Va a comenzar a la única justa de las batallas No voy a golpe No existe miedo Quítate el polvo por... ¿Otra vez? ¿Quién es la Shakira? Otra vez Shakira, Shakira Bueno, Shakira